Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Estamos aquí para reaccionar a esta última canción de este proyecto de Fer Chocón, Yandel Pajanguiar. Vamos a ver qué tal está. A ver, el sonidito. Primero empezó y dije que estoy en un elevador. Suena como de esos sonidos ambientales que luego se ponen por ahí y todo. Es que estoy intrigada porque no se parece a nada, no se parece a nada. Es que ese es el flowcito. O sea, de verdad se me hace muy diferente. Eso está bueno. De hecho, muy diferente a lo que hace el Fer Chocón y muy diferente a lo que ha habido en todas estas canciones con Yandel. ¿Qué está sucediendo? El vibe, el vibe, como dices, es otra onda. O sea, tush, tush, relajadito. Me sirve, me sirve. Es como que más lento de lo que estamos acostumbrados a escuchar al Fer Chocón, el sonidito típico y lo que sea. Es como que distinto. Vamos por ahí. Eso. Es que esa escena de todos ahí cantándola, ese es el mood de la canción. Así estamos. Ya cuando te la aprendas la vas a traer así todo. Vamos a bailar lento, dice Faith. Ojalá, ok. Esa intro del Fer Chocón. Ahora sí vamos con Yandel. Vamos a ver cómo lo hace, qué nos cuenta. A ver qué va a pasar. Qué nos dice, porque hasta ahorita, ojo, sorpresa. Me encantó. Es como para disfrutar. Me encantó cómo le pegó. Es para janguear, como dice ahí en la canción. Me encanta el janguear, así janguear, un jota. Sí, sí. Opa, opa, opa. Por un momento ahí dije, se va a descontrolar todo, pero no, no, no. Seguimos por ahí, seguimos por ahí. Bajamos y lo que sea. Pero ese es el moodcito de la canción, el vibe. Me sirve. Es que esas terminaciones otra vez. Muy bien. Como va subiendo. Me gusta que, o sea, llegamos a esta última y todas son diferentes. O sea, ninguna se repita a otra. Toma, toma. Bueno, muy bueno. Me gusta que estamos cerrando como que con esta onda. Sí, bien tranquilo. Con este mochito. Me agrada. Toma, vamos a bailarlo lento. Es la misma parte, es el coro de la canción y todo con el que estaba también este, el fercho. Exacto. Es que siento que ya sale bajo, o sea, fuimos un poquito más lento, más alargadito de lo que íbamos. Sí, no sé. Sí, ok. No, vale. Muchos prohibidos se han visto en ese video también. Muchos bailes de toda la gente. O sea, Faye, Yandel, productores, lo que sea. Opa, opa, opa. ¿Por qué está ahí de frases ya, el fercho? ¿Qué pasó ahí? Eso es lo que, eso. Sí, tira un poquito, tira un poquito. Fuma, toma. Ok, vamos a cerrar con esta. Bueno, cerrar digo yo con el corito, con todo este flow. A lo mejor que me dé a ver algo. Vemos. Es que suena muy épico. Sí. O sea, como la parte de ahí suena muy épico. Es pam, pam, una y otra. Vámonos, así la terminamos. Vamos, vamos, a por sí se olvida todo lo de nosotros de antes. Ahí lo dice el fercho, lo tira. Yo no sé si desea repetirlo a otro. Cositas. 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 Aquí como que ya hasta lo hacen. Un poquito más de fondo, un poquito más para bajar. Se empieza a desvanecer el asunto, me sirve. Para cerrar, para cerrar. Bueno, bueno, yo no sé qué está pasando ahorita el fercho ahí en la hojita y lo que sea, pero me sirve bastante. Cerrando con esto, este, en ese mutsito. Me gusta. Me gusta porque es muy diferente. O sea, desde el segundo uno no se parecía nada. Sí, 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 claro. Este, muy buena. Me gusta, me sirve para cerrarlo. Es como que lo cerramos en este mutsito, en este vibe. Tranqui, tranqui, movidito. Exacto. Bien ahí. Muy buena. Ahí el proyecto del fercho con Yandel. Con Yandel. Este, ahí digan ustedes cuál es su favorita. Pero, muy buena. Sí, hay mucho de dónde escoger. Sí. Son muy buenas todas. Son cinco. Son cinco nomás. Pero hay de dónde escoger porque todas son variadas. Así que, cada quien en el muts. Bien. Pues nada, eso fue todo por la reacción. De acuerdo, recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales y en nuestras otras reacciones. Y esperen más. Nos vemos. Gracias. Gracias.